Inremediable Life Es Mike Vázquez, homie, Underworld familia La DMTS, mismo sello, Inremediable Life Pa' que tope No se es mi destina, nadie jala en la oficina La empresa está aquí en el bloque y mi mercancía está en la mochila Gente haciendo el jale buscando un mejor salario Yo salí del lugar donde se mira un conflicto diario Gente no va a la escuela y más que muchos trae valores Carecer de esas cosas hizo volverlos en los peores Mis mejores amigos y conocidos que vi Salí a contar la historia y fue peor cuando volví Y fue peor cuando volví